¿Sabe lo que es un ransomware? Un ransomware es un software maligno que impide a los usuarios acceder a sus archivos ya que estos se encuentran cifrados. Para acceder a tus archivos, generalmente los ciberdelincuentes solicitan un rescate en bitcoins. Para evitar este tipo de ataques, se recomienda no abrir páginas web de dudosa procedencia ni tampoco abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos. Además, se recomienda descargar e instalar parches de seguridad con frecuencia Así mantendrás tu equipo protegido. Realiza copias de seguridad de forma periódica. Mantén tus archivos actualizados y cifrados. Eso para evitar la manipulación de terceros.